hola que tal amigos de youtube en esta oportunidad les trae un nuevo vídeo para el canal en el cual estrelló un nuevo motivo para gente sin con la ips 3 y sin más que decir empecemos el mon menú se llama black sainz y simplemente es la versión 3.5 la cual hizo mi amigo santo oscuro el cual le mando un saludo y se abre con l3 y r3 l3 y r3 este mod menú es compatible tanto para el gen en hablar como para los que tienen cfw sex y dex también funciona para el juego en blues y black bueno pues simplemente hasta este punto la instalación de este menú estará como siempre al final del vídeo pero si tú quieres apoyar mi canal simplemente mira completo el vídeo y también por favor no mitan los anuncios ya que eso me hace crecer a mi día con día en esta plataforma y pues simplemente es eso bueno pues simplemente hasta este punto pues lo dejo con el gameplay chavos espero y les guste el mon menú yo ya lo cheque y la verdad va muy fluido el menú está muy perfecto como dije un saludos para mi amigo santo oscuro el cual es el creador de este mod menú y simplemente en la descripción del vídeo estará el link para que te lo descargues y también estará el link oficial de mi amigo para que vayas y te suscribas y des like a este a este maravilloso vídeo y también para que apoyes a su canal pues simplemente hasta este punto también antes de dejarles con el gameplay simplemente quiero mandar saludos a toda la banda que me siga apoyando aquí en youtube a todos mis amigos sobre todo a mi amigo el remy a mi amigo román el cual que acaba de pues simplemente me apoyó comprando un mon menú el cual pues tuve un problemita con paypal que no me deja cobrar ese dinero pero bueno a pesar de eso quiero mandarle un saludo a él y pues también a los otros amigos que están ayudándome simplemente en el disco ahora aquí también moderando los chats de los directos muchas gracias a todos ustedes chicos y pues como dije aquí está el mon menú y pues simplemente a disfrutar los chicos y a mirar y a reventar ese botón de enlace ahora sí los dejo con el gameplay chicos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.